Bueno, es miércoles 22 de julio 2009, aquí en Santiago de María. Estamos rumbo a lo que es el Parque San Rafael, aquí en Santiago de María. A ver cómo está el ambiente para estas fiestas. Pero por lo que vemos, va a estar un poquito mojado esta noche, así como lo estuvo anoche. Así que aquí vamos pasando por lo que es el local Exin Café, donde aquí tenemos unos compatriotas ya celebrando, calentando motores para lo que es el día de hoy. Queremos dar un rato y molestar a nadie. No le pedimos a nadie, queremos bajar un rato. Vamos a ver las fiestas tranquilos, o sea, que pasemos las fiestas tranquilos y felices todos. Porque es una fiesta para disfrutar, para andar tranquilos, para andar como hermanos, como compañeros. ¿Qué tal? ¿Han ido a la fiesta estos últimos días? No, no ha estado bien, no ha habido mucho problema. Ayer estuvo bien la fiesta, ayer también, no ha habido mucho problema, ha estado todo bien. ¿Le gustó la música? Sí, está bien, está bien la música. Bueno, pues un saludo para los amigos lejanos, donde quiera que se encuentren. Sí, le damos. Que disfruten las fiestas así, en internet, en cualquier onda, pero que las disfruten igual a nosotros. Porque estamos generalmente de corazón baja, de antiegueños. Que vacilen. Bueno, pues el saludo para ustedes, amigos visitantes, de la página web santiagomaria.com. Desde aquí, Santiago María, donde ustedes tienen el ombligo, decía Chema. Así es que pasen una buena tarde y ojalá no nos mujemos esta noche. Bueno, que lo disfruten. Están buenas. Verga. Bueno, es miércoles 22 de julio de 2009. Aquí estamos en la que es afuera del parque de San Rafael, Santiago de María. Aquí tenemos a los jovencitos ya disfrutando de los juegos mecánicos. Las voladoras. Así se vive el ambiente aquí en Santiago de María. Como ustedes pueden ver, está un poco amenazado el tiempo, el clima. Ya que tengamos lluvias hoy por la noche. Disfruta de los juegos mecánicos. Aquí está disfrutando aquí del bonito clima. Santiago de María. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta iglesia catedral, también celebrando sus misas de semana, nuestro patrono Santiago Apóstol. Aquí tenemos estas hermosas señoras. No, no, no. 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 No, no, no.